¡Suscríbete al canal! ¡Que me lo voy a comprar otra vez! No quiero nada más Vale, y ahora... Ah, vale, tenemos los tres... ¿Elementos sagrados? Creo que sí, no sé, los tres Los tres esos Para ello... Sí que voy a usar el turbo Hay que ir al... Templo de Hyrule a... Viajar en el tiempo, no sé Es que no se me ocurre cómo decirlo sin hacer spoiler Cuando ya uno sabe lo que le espera ¡Ey! Y por el camino, bueno, aparece la sorpresita Aquí guardando... ¿Quiénes son esos? ¡Un niño como yo! ¡Es el que vi aquella vez! ¡Toma! La capturadora... No, la... ¿Cómo se llama? Ocarina del tiempo Cada día estoy más calvo Me cago en... Parezco Ganondorf A mí me gusta tu cabeza ¡No, la has perdido! ¡No, hombre! ¡Ah, tú oye! ¡Se va! Seguro que ha visto el caballo blanco que acaba de avanzar ¿Por dónde está yo? ¡Contesta! ¡Lucharé contigo con este cuchillo! ¡Soy Peter Pan! ¡As... Perdón! Así que crees que puedes protegerla de mí Pues sí que tienes a Gaya, muchacho ¿Qué quieres pelea? ¡Qué gracioso eres! Me gusta tu actitud No sé qué es No sé si sé No sé qué es ¡Oh, no! Me va a lanzar un Kamehameha! A tomar por culo Pero si no me ha hecho nada Se ha puesto de pie en seguida Bueno, de pie Se ha incorporado enseguida Renacuajo estúpido ¿Con quién te crees que estás hablando? Soy Ganondorf Y muy pronto convertiré el mundo Ya, ya Eres un crack ¿Cómo te lo diría? Correcto Mis sospechas son... Reales Como llevo las gafas sucias Lo que veo es un destello de la luz Ya está Yo creía que me desmayaba Pero eso es... ¿Al principio del juego? No, tampoco En fin Vamos a por la ocarina que está Ahí Ahí la tenemos ¿Hay que bucear? Sí ¡Tenemos la ocarina del tiempo! ¡Somos el héroe del tiempo! ¿Y ahora qué? Ah, vale La visión A lo mejor esto es lo que recordaba Link, ¿me oyes? Soy yo, Zelda Y estoy en una celda Gracias Ya Cuando sostengas esta ocarina en tus manos Yo no estaré Link Pero Me habría gustado esperarte Pero No podría retrasarme más tiempo Menos mal que pude Dejarte la ocarina Y esta melodía Espera No me suena igual Ah, vale Sí suena igual, sí Soy yo que soy un poco especial ¿Qué? Ahora hazme un remix Dapstep Con Nada, es igual Hemos aprendido la canción del tiempo Bien Ahora es cuando hay que ir al templo del tiempo Y hacer todo lo que Uno Debe hacer Para salvar el mundo Y esas cosas A ver, Link Toca esa melodía frente al altar del templo del tiempo Debes proteger la trifuerza Pero es que te sueltan aquí conceptos Trifuerza Templo del tiempo Altar No sé qué Como si fuera lo más normal del mundo Y No sé Yo me imagino jugando a esto por primera vez En inglés Porque estaba en inglés Y teniendo yo Tenía hace Cuatro, cinco años Cuando salió esto No lo sé Yo soy del 94 El juego es del 98 Por el cual te lembro Ocho ¡Ja! Una cosa Hablando de todo un poco Es que tengo muchas rupias No puedo comprar nada aquí yo En alguna de estas Sí Un escudo 80 rupias Me lo compro Te faltan Ay, joder La gran chingada Porque, claro Bueno, no pasa nada Me voy a la tienda esta de aquí Si lo sé No me compro el escudo de mierda ese Es que el escudo de Ilia No es verdad Se me había olvidado Lo quiero comprar Y la forma más rápida De conseguir dinero Es venir aquí Míralo Si es que ya Yo creo que me llega Me he dejado una rupia antes por ahí Pero no pasa nada 83, vale De puta madre No voy ni a pillar más Porque, total Llega un momento en que Consigues más Ya habéis visto lo que he conseguido Con tan poco tiempo Se vuelve al pasado Con link, niño Te haces rico Y vuelves al futuro otra vez Al futuro Pasado o futuro Y entonces se presenta Donde está Si el pasado es pasado Y el futuro es futuro ¿Quién es más tonto de los dos? Palos Flechas Bombas Quizá Nah Me guarda la puerta La montaña y la muerte ¿Puedes? Entonces te haré un precio especial ¿Quieres algo más? Sí, mentira No me ha hecho precio 70 Me ha cobrado 70 En lugar de 80 Me siento especial Vale ¿Qué más hay aquí? Estas son pociones Deduzco La típica poción roja La típica poción azul Peces, bichos ¿Fuego? Una botella vacía Para transportarlo Úsalo para refrescarte Si sientes calor Pero si es fuego Un hada La poción roja La poción verde No azul Un poe Había que coleccionarlos Vende solo a alguien Que esté loco Por estas cosas raras Bueno, son para vender No recuerdo No recuerdo a quién Aquí hay un pez Y un bicho Bueno ¿Y tú qué? Señor Está muy bien hecho este hombre Parece a alguien importante Y es un NPC cualquiera Vale, pues nada Esta gente me recuerda más Al Mayoras Que a Locarina Y estoy jugando a Locarina Pero no sé Tienen cara de ser El Mayoras ¿Por qué motivo? Es que no lo sé El templo Del tiempo Espera, ¿es aquí? No Tengo que poner las Aquí hay tres huecos Y una inscripción Si posee la piedra Toma la canción del tiempo Pues sí, vale Pero tengo que ir Aquí Tocarla aquí O frente al altar Justo delante Justo, justo delante Nah, justo delante He perdido el tiempo No pasa nada La canción es bonita Y se me perdona Ha sonado el tititititín Eso es que sí ¿Que bebes agua? Sí, tío Después me das Bueno, yo tengo este Ah, vale, bueno Beban agua transparente De Watermelon Esto es azul en realidad Pero sois incapaces De verlo Vuestros ojos no llegan A tanta Y eso, señores Es que Tia, el mail Está hueco por Lo que viene siendo La cabeza Vampiro exciten Ah, ¿no te ríes? No, tío No me ha hecho tanta gracia No tanta como esto Que en realidad Estoy sosteniendo Está gracioso ¿Qué? Es que he hecho esto Ah, a ver Es que hay un tapón aquí Mira, mira, mira Haré magia Haré magia, haré magia El bujero Te lo comes igual Toma, el tapón Vale, gracias El tampón Se ha abierto la puerta ¿Qué hago? Joder, cierra A ver que entra bicho Mira, ya te ha entrado un bicho Link Esa no es Y yo, mierda Ya me he equivocado Ah, no Que era un Con puntos suspensivos Esa no es ¿No será esta La hoja legendaria? La La ha atravesado La espada maestra Ah, sí Mi maestro de primaria El profesor Number one In the house El que tuve en tercero Un cabrón Vale, ¿qué hago? ¿La toco o no la toco? Uf, no sé Es que Es que después me entretengo Y paso el tiempo muy rápido A ver Eh, eh, eh Ha puesto los cojones A que eso es la miniatura O Al ser ya Adulto No sé ¿Qué pasa, Ganondor? Ja, excelente Ja, ja, ja Como sospechaba Tenías las llaves Del portal del tiempo Me has llevado A las puertas Del reino sagrado Te estoy muy agradecido Mocoso Me río Ah, porque soy malvado Tonto Link, despierta Link, el elegido ¿Cómo? Eso de Link despierta Me Me suena de algo Y es el Del Breath of the Wild ¿Cuántos eran? ¿Siete? ¿Siete sabios? O seis Siete, ¿verdad? No lo sé Ahora lo veremos Uno, dos Tres Bueno, ya lo veré Ah, que es en primera persona Se supone Soy Rauru Uno de los viejos sabios Hace mucho Ah, pero claro No están Tengo que ir Vale Hace mucho tiempo Hicimos construir El Templo del Tiempo Para proteger la entrada Al reino sagrado Esta es la sala De los sabios El centro del Templo de la Luz El Templo de la Luz Emplazado en el corazón mismo Del reino sagrado Es el último baluarte De la resistencia Contra Ganondorf La espada maestra La hoja purificadora Que arrancaste Del pedestal del tiempo Era la última llave Del reino sagrado No temas Mírate Eres un campeón Te creció la pipota ¿Y ahora qué hacemos? Esto, esto La miniatura Link Mira Bueno, mira Link Has madurado Ya eres un hombre La espada maestra Es una hoja sagrada Que nunca debe caer En manos del mal Solo quienes sean merecedores Del apelativo Héroe del tiempo Puede sacarla Del pedestal Del tiempo Pero eras demasiado joven Para ser el héroe del tiempo Por eso tu espíritu Ha quedado preservado Aquí durante 7 años Ahora que por fin Tienes suficiente edad Ha llegado la hora De despertar como el héroe del tiempo ¿Has comprendido tu destino? No Y nos lo tragamos Toda otra vez Pero recuerda Aunque abriste el portal Del tiempo Con buenas intenciones Ganondorf El rey gerudo De los bandidos Logró penetrar En el reino sagrado Bandidos Robó la trifuerza Del templo de la luz Y con ese poder Se convirtió En el rey malvado Su poder maléfico Mana desde los templos De Hyrule Y en tan solo 7 años Todo se ha plagado De monstruos Noto como Mi poder Languidece Hasta en el reino sagrado Incluso en la sala De los sabios Pero no hay esperanza El poder de los sabios No ha desaparecido Si el poder De todos los sabios Volviese a resurgir Los sellos de los sabios Podrían enviar Su poder maléfico Al vacío Del reino sagrado Al vacío Del reino sagrado Yo Rauru Soy uno de ellos Y Tu capacidad Para luchar Junto a los sabios Te convierte En el héroe Del tiempo Eres el elegido De la espada maestra Mi espíritu Te acompañará Ahora debes encontrar A los demás sabios Y lograr que también Te confieran su poder Pues vale Sé que el primero Es el templo del bosque Que es una puta mierda De templo Por cierto Es el peor Es el que menos me gusta Con mucha diferencia Pero bueno Eso la primera vez Que lo jugué La segunda Yo no me costó tanto Bueno Has conseguido el medallón De la luz El sabio Se confiere su poder Eso que hacía Yo no me acuerdo Encuentra a los demás sabios Y salva Hyrule 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 Templo del tiempo Hola Me llamo Link Tengo 25 años Igual que mis amigos Ah Ahora sale Shake ¿Verdad? Que para nada Es Zelda Hemos vuelto Al templo del tiempo ¿De verdad han pasado 7 años? Me temo que ya no podrás Usar algunas de las armas Que tenías cuando eras un niño Salgamos de aquí Bueno No lo llevo yo Ajá Ahí la ves Quieto ahí Bandido Te estaba esperando Te estaba esperando Héroe del tiempo Cuando el mal Lo impregne todo Desde el reino sagrado Se originará una voz Que hará despertar A los sabios que moran En los 5 templos En un profundo bosque Sobre una alta montaña En un lago inmenso En la Casa de la muerte Y dentro de una diosa de arena Casa de la muerte ¿Cuál es ese tío? ¿El cementerio? No sé Con el héroe del tiempo Aquellos que despierten Detendrán el mal Y volverán al mundo La paz Mi nombre es Sheik Y soy uno de los últimos Sheikah Tu nombre es muy original By the way Sheik Sheikah Ya está Con la mítica espada maestra Realmente parece Celebre del tiempo Del que habla la leyenda Si crees en la leyenda No tienes más remedio Has de Tanto hablar Has de encontrar Los 5 templos Y despertar a los 5 Sabios He dicho demasiadas veces 5 Uno de los sabios Espera que los despierte En el templo del bosque Este sabio Se canta a una chica Que seguro que conoces Debido al poder maligno Que sea apuradero del templo Le es imposible oír La llamada del rey unsagrado Por desgracia Con el equipo que tienes ahora No podrías ni entrar en el templo Pero si crees en mi palabra Dirje Takakariko ¿Lo has entendido? Si necesito el gancho Se mueve Un saludo a Rafita Siempre que ocurre algo De el gancho Me acuerdo de él La cuestión A Kakariko que voy No creo que ocurra nada De aquí a allí De hecho Ah, sí, 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 sí Criaturos Sí que hay criaturos Aquí ya no Parecía que el En fin Vámonos Si no recuerdo mal El gancho era En el cementerio Haciendo una carrera Con el espíritu de Danpe Que hace gente viva aquí No habían muerto todos O no sé qué Hola Danpe Vale Por eso están en el cementerio Porque han muerto todos No, pero había gente viva Ah Vaya F Creo que era esta La de las flores Bueno, si no es que puede salir mal Yo qué sé Esto era una carrera Un contrarreloj Contra el chaval ¿Y ahora qué? Estos son bombas Rupias ¿Qué hago yo con rupias? Ah, mira Tengo bombas Perfecto Lo que quería Porfa ¿Me las puedo equipar? Ah, gracias Hasta luego Os recuerdo que estoy jugando A un 110% De la velocidad del juego El 100% sería esto Y yo juego Así Un poco más rápido No se nota Pero esto no es lo que yo quería Tengo Ya tengo dos hadas Pues nada Pues si no era esta Tendré que buscar Qué puta De esta cosa Ah, mira Es que hay más con flores ¿Tú qué? Esto es un poe de esos Míralo Bueno, a ver Esta también tiene flores Si te quiero que te caigas Te caes Y punto Ah, míralo Esta es Hola jovencito ¿Eres rápido? Aunque no parezca Soy todo un velocista Venga, bueno Ah, y no tocar el fuego Supongo Quieto, fiera Pero tu puta madre Bueno, el fuego lo que hace Es ralentizarte un poco Creía que te mataba O algo O te hacía desaparecer O yo qué sé Pero no, no Quieto, fiera ¿Tú dónde vas? Es que lo ponía mala leche Lo ponía mala leche El cabrón Pero a la vez Es la forma de saber Por dónde ha ido Cabrón de mierda Con fuego Aquí solo hay un camino Así que ¿Y ahora qué? La duración de la carrera Ha sido 1-10 Has debido de ir Muy rápido Para seguir mi estela Para recompensarte Mi esfuerzo Trae mi tesoro Mi gancho ¡Se mueve! Su cadena Accionada por muy estirada De ti Hasta donde se enganche ¿No te parece útil? Vale El gancho De uno de los mejores objetos Del juego Junto al boomerang Y el arco Y el que diga que no Me come los huevos No Pues me comen los huevos Vale ¿Y qué tiene que ver Con la navidad? Ay, no sé Has encontrado un gancho Y se mueve El gancho Es nuestro amo Vale, pues el gancho Va a ir Aquí Y ahora tengo Un gancho Y además Se mueve ¿Qué hacemos con esto? ¿La canción de qué? ¿Del sol? ¿Se puede tocar el cara al sol? Más o menos Ti, 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 ti No, hombre Cara Pero esto es la canción del tiempo ¿O no? Ah Vale Mejor Ok Te lo acepto De cara al sol Sí Un poco ¡Hombri! Mi amigo No está, ¿no? Sí, ahí está Pieza de corazón Aquí arriba ya no hay nada más ¿Y tú qué? ¿Qué dices, compadre? Ah Nunca olvidaré lo que ocurrió ese día Hace siete años Todo el chico de la ocarina A ver Tiene esa ocarina ¿Qué demonios? Recuerda aquella vez hace siete años Un gamero La melodía extraña Así la aprendemos Y siete años atrás Venimos a joderle la vida a este tío Que se le queda pegada Y no para de Nunca, nunca, nunca De bailar Bailar o tocar No sé No sé No sé No sé Es gilipollas El tío, ¿vale? Ni siquiera envejece, creo Bueno, son siete años Para un niño siete años es mucho Pero Wow Esto va súper rápido ahora Claro Fuera hay un molino Y eso genera Algo No sé ¿Y este quién coño es? Bueno, en fin Adiós Nos vemos Paso de entrar aquí Creo que no hay nada De todas formas Sé que tengo que ir al templo del tiempo Me gustaría El templo del tiempo No, el templo Ya tú sabes cuál Del bosque Bueno, y esta es una forma de ir Otra forma era ir por la montaña De la muerte Pero Qué maldad, tío Se llega Al mismo sitio Quita coño Aquí ya quito el turbo Porque si no Me van a dar Por culo negro Mira el tío este ¿Tengo escudo? Sí Oye Dispárame Que es que te tengo ganas A ti Que te tengo ganas Te he dicho Oye, un montón de rupias ahí ¿Y eso? Bueno, me da igual Esta ha visto algo gracioso ahora Y se está partiendo el culo Llevo un rato Viendo cosas graciosas Una tras otra Y es que no puedo más Es lo que tiene Ops No era por aquí Iba bien al principio Espérate Me subiré el volumen Porque No me estoy dando cuenta Esto es con el Bueno Ya iré ¿Y tú qué? ¿Quién es usted? Aunque se vista de forma similar A los Kokiri A mí no me engaña Le prometí a Saria Que no dejaría pasar a nadie Pero si de verdad Tiene tantas ganas de verla Necesito una prueba De que la conoce Vale La canción de Saria La tengo Esta Aunque los Speedrun La gente a este Bueno, se lo pasa por el forro todo Pero sé que por aquí Hay una forma de pasar Que es algo así Saltando por encima Hostia, no sé, tío Por ahí no era No me acuerdo Yo antes me lo aprendí De memoria El camino Sin tener que escuchar música De ningún tipo Pero ahora Un momento Nada Claro, es que no hay música Creo que es por aquí Te has hecho daño, ¿no? Y por aquí Sí, porque la música Sigue sonando Perfecto Aquí no había un lobo Ah, siendo niño A partir de ahora Vamos a pasar por sitios estrechos Si vas con cuidado Puede que logres Sorprender a tus enemigos A la punta con él Para mirar en la dirección Ya, ya, ya Coño ¿De una? Vale, después hay uno Más grandote Hijo de puta Tampoco quita tanto El tío Te voy a dar de hostias En cuanto vengas Mira, mira Hijo de puta A ver, ya está Hay que ir con cuidado, tío Sí, sí, sí Oye No veo una mierda Te das cuenta, ¿no? Es que no veo Vale, ahora por lo menos Sé dónde estoy Ah, que rebota el tío Venga, pues Tómate tu tiempo ¡Hijo de puta! Joder, macho Me voy Es que no puedo No hay otro camino ¿Dónde está el mapa? Ah, se lo tengo ahí puesto ¡Toto! Lo que me caga Es tener que esperarles ¿Dónde estoy? Es que no veo nada Lo único que quiero es matarte, tío ¿Ves? Ya está ¡Hombre! ¿Dónde es eso? Ajá ¿Cuántas tengo? Ah, no, no lo pone Bueno Lo pone Si lo miras En el inventario Venga, ya no pasa nada Tengo que pasar por el otro lado, ¿verdad? O esperar a que venga Y cuando se dé la vuelta Ir detrás Así que voy a activar el turbo Para darme prisa Ahí está El tío pilla Da la vuelta Y por algún motivo No le doy Pero Link ¡Eres un ansias! Ahí está Si sacaras la espada, tío A lo mejor le podrías atizar Que a lo tonto Me ha quitado toda la vida Pero lo que os digo Lo que me cabrea Es el tener que esperar Si yo pudiera ir a mi rollo Esto sería maravilloso A ver aquí ¿Qué hay? ¿Qué escondes? No me acuerdo Era una... Lo de las hadas Si no recuerdo mal Efectivamente Pues me pillo una Gracias Va Ya está Si hay algo más por aquí Pues de momento me da igual Pero creo que no hay nada más Voy a pasar por encima de este Y aquí hay uno Que es su puta madre Creo que te daba un golpe en el suelo Y tenías que esquivar Oye, lo he esquivado Vale, ya está Tres golpesitos Gracias Y aquí estará Shake Una vez más Ah, y me tiene que enseñar una canción Claro Siempre hay una canción Antes de una mazmorra La mazmorra que me gusta Y parece mentira Es la de la montaña La del volcán O el centro de la montaña La muerte O como se llame La de fuego El paso del tiempo Es siempre cruel Parece que va a un ritmo diferente Para cada persona Pero nadie puede hacer nada Para cambiarlo Una cosa que no se Desvanece con el tiempo Solo recuerdos de la niñez Si alguna vez deseas volver aquí Toca el minueto del bosque Ah, eso era El teletransporte entonces ¿Vale? ¡Olé! Has aprendido el minueto del bosque Link Hasta pronto Hasta luego ¿Y cómo se entra aquí? Pues con el gancho En teoría ¿What? ¡Ah! ¿Es aquí? No ¿Qué pasa? ¿No llego? O sea, ¿cómo es, tío? ¿Sí es aquí? Hostia, sí que es corto el gancho Por cierto ¿Esto es para poner una bomba? No Qué mal ha aparecido Vale, pues Súbete Ahí está Coño, se ha subido Incluso demasiado Bueno, se viene El peor templo de todos Pero lo empezaré en el siguiente vídeo Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!